Ok mi gente, hora de la verdad Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Nifl Spinole Para dispositivos Android Como pueden ver aquí A ver, vamos a ver este primero Bueno, miren, les deseo confesar algo Tenía 2.090 y algo De oro Lingotes de oro Y sin embargo me los he gastado Me he gastado más de mil Porque en realidad Se me había pasado un día del evento y no lo jugué Obviamente me hacían falta un montón de piezas Y tuve que comprar Tickets, tickets, tickets Para poder Adelantarlo No adelantarlo, sino poder jugarlo Porque aquí no hay forma de adelantarlo Imagínense ustedes gastar 150 lingotes de oro En una carrera, no Eso no es imposible, entonces miren Lo que siempre les comento, las misiones diarias Todas completitas Aquí vamos a comenzar a recuperar Un par de oro Ok Y vamos a lo que vinimos Principalmente Vamos a abrir esto aquí Que siempre lo guardo Para cuando Hago Hago Grabo algo aquí Que es un cofre de oro Bueno Un par de planos De un auto Que ya tengo Todavía queda una hora Pero ya lo voy a completar Espero Que la última carrera No sea tan difícil Igual tengo Ahí 5 tickets Por cualquier cosa Recuerden que la belleza Que nos vamos a ganar Es esta que ven aquí Tremendo auto En realidad Así que aquí vamos chicos Para que ustedes lo hayan podido completar Ah Y es que me van a dar el auto Del Ok Yo me lo he pasado peleando Todo el tiempo Con Ok Voy a Batallar contra la dueña del auto Vamos a ver que sucede La dueña del auto Se llama Gina DiAngelo La dueña del auto Ok Ese push Creo que nosotros No lo tenemos GT3 RS Creo que no Hablaron con ella De que ya Hubiamos cumplido Todo Y que seguía Perdida Nos daba el McLaren Y dice Bueno Si nosotros Perdíamos Lógicamente No lo vamos a tener Así que Vamos a ver Que sucede Ah 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 Ok, parece que el Porsche corría mucho más, o no sé si ella no maneja muy bien, o no lo quisieron poner así, pero comparada a la carrera anterior, que fue contra un tipo que era rival de ella y usaba ese mismo Porsche, fue muy difícil la verdad, pero esta fue mucho más fácil. Creo que alguien tiene un auto nuevo. Ok, lingotes de oro, y bueno, este es el resultado de la prueba que corresponde del 21 abril al 28 abril, ok, lo lograste, el McLaren es tuyo. Dicen que me considere suertudo porque no muchas personas pueden salir caminando del Underworld. Wow. Ay, papá. Yo creo que este auto, lo malo es que no tengo planos donde conseguirlos. La verdad es que tiene un nivel bastante alto, tendré que probarlo en el BlackRide Rival para ver qué tal. Ay, eso. Fusion Force. Oye, hay otro auto, miren. ¿Será que viene un desafío de ese auto rojo? Sí, viene otro desafío, vean. Ah, es el mismo Porsche, hermano. Sabía que ese auto no lo teníamos. Así que, bueno, dentro de qué, cuatro días, cuatro días se abrirá el desafío y bueno, estará disponible mi gente para que... La verdad es que últimamente, como se los digo, me encantaría grabarlo todo completo, pero no puedo, es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Ya lo intenté hacer ahorita y la verdad es que casi pierdo el auto y tuve que invertir casi mil lingotes de oro para que... para poder lograr algo, ¿sí? Para poder lograr completar el auto. Incluso llegué a pensar que no lo iba a poder hacer porque hay piezas que cuando juegas una carrera tienes que adivinar dónde está, ¿no? Y muchas veces la suerte no te acompaña. La compañía. 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 Loshaklar. Pero están иногдаStar. Venganicious. Unplast få la misma. El Ils spit hurtsos公司. ¡No! Me perdí el litro, pero ¡guau! Le hice bastante batalla y lo dejé casi atrás, ¿no? Regularmente hubiera sido uno de mis autos normales Creo que me hubiera dejado súper regado Voy a intentarlo una vez más Es un poco difícil jugar cuando estoy grabando, pero bueno Ahí vamos, ahí vamos ¡Gracias! Los choques no me ayudan para nada Siempre he creído que esos autos los colocan ahí Para hacerte la difícil, ¿no? Claro, y era amarillo también, igual es que... Así me ha quitado bastantes puntos ¡Gracias! 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 Ahora, podría creer que ya se quedó completamente botado Y la verdad es que era un Que van a ver que auto es Un Coen Coen Z No se como se pronuncia pero Sé que es un auto bastante bueno Bien, contra un Lamborghini Ah bueno, creo que alguien se va a quedar aquí En realidad Vamos a cerrarlo Rapidito porque creo que no va a arrancar La carrera 3497 Vamos a abrirlo rapidito Vamos a cerrarlo Vamos a cerrarlo Creo que voy a intentar Instalarle muchas más piezas a este auto A ver que tal, a ver si puedo Porque lo que me preocupa de invertirle dinero Es que Llegar a un tope como me pasó con el Celui Cobra Que Ya no puedo reconstruir partes Y le invertí bastante en Ándale Vamos a ver como me va con este murciélago No puedo No puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siento que tiene bastante buen efecto. Así que vale la pena. Vale la pena invertirle dinero al auto y haber logrado el desafío. Espero que todos los que en realidad sepan, lo intentaron hacer, lo hayan logrado. ¿En serio te vas a quedar también aquí? Me van a regañar por tu culpa. Si te sigues cerrando así no haces las cosas bien. 3.500. ¿Será que ahora sí subo? ¿Saben que yo he llegado a... Yo creo que se llama... Shalinger 1. No me acuerdo. El logo del Infraespi se pone dorado. No es plateado. Yo he llegado allá. Y bueno, me han bajado yo creo que tres ocasiones. Así que... Vamos a dejarlo chicos. Vamos a dejarlo... Así que gracias por todo su apoyo. Manténgase bien. Cuídense. Saludos.